La Asociación Cultural Super 8 vuelve a organizar el Festival de Música Independiente Quecaña. Cerveza Sarriaca colabora de nuevo con el festival en su sexta edición. El maridaje perfecto para el próximo 4 de noviembre. Buena música y cerveza artesana de calidad. El cartel en su sexto aniversario contará con grandes grupos de la música indie como Luis Brea, Viznaga, Señores y Yo Estratosférico.